5. Spine Chable Intex fabricado con laminado de PVC y tecnología FiberTech y sistema de burbujas. Incluye una tapa con cierre de seguridad para niños, base aislada para evitar la pérdida de calor y sistema anticalcáreo integrado en la bomba. Tiene capacidad para un máximo de 4 personas, una capacidad de agua de 795 litros y es fácil de montar y utilizar gracias al práctico panel de control. Incluye un sistema de producción de burbujas relajantes gracias a 120 entradas de aire a presión. La temperatura del agua se puede regular de 20 a 40 grados centígrados. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 4. Está equipada con un sistema de calentamiento rápido hasta 40 grados centígrados. Tiene capacidad para 7 personas y cuenta con un sistema de masaje de aire de 140 chorros en toda la circunferencia de la bañera. Fácil de instalar, será perfecto tanto en el interior como en el exterior. Tiene una sólida estructura de Tritec, un PVC reforzado de 3 capas con un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC laminado, que ofrece características superiores en términos de resistencia y durabilidad. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Bañera de hidromasaje hinchable con una fantástica función de hidromasaje para relajarse en cualquier época del año. Solo o en compañía siempre será una experiencia inolvidable. Gracias a la práctica bomba integrada y super silenciosa, el inflado es inmediato y fácil y, gracias al sistema de calefacción combinado con 130 boquillas de hidromasaje, relajarse nunca ha sido tan fácil. La piscina y su cubierta están hechas de PVC resistente, al igual que el fondo, que está hecho de una doble capa de PVC que contiene una capa adicional de espuma EVA para garantizar una mayor comodidad. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Descubra el placer de perderse en un cálido masaje para olvidar todas las tensiones de la vida cotidiana y déjese llevar por el elegante estilo del Lay Z Spa Palm Spring californiano. Tiene una capacidad de 4 a 6 adultos y la capacidad de llenado al 80% es de 963 litros. El Yacuzzi mide 1,96 por 71 centímetros. El caudal de agua real es de 1.325 litros por hora, el sistema de calentamiento rápido es de 1,5-2,0 grados centígrados por hora. Está equipada con un panel de control digital para facilitar su uso. Solo hay que ajustar la temperatura deseada hasta un máximo de 40 grados centígrados y activar el sistema de masaje. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Bienestar para el hogar, tanto en el interior como en el exterior. Hasta 4 personas pueden relajarse en el Yacuzzi hinchable. Tiene 81 chorros de masaje y alcanza una temperatura de hasta 40 grados centígrados. La bañera de hidromasaje es fácil de montar y se maneja a través de una pantalla cómoda y sencilla. Tiene una cubierta térmica que se fija fácilmente, protege de la suciedad y ahorra energía. Sus dimensiones son de 180 x 65 centímetros y es adecuada para 4 personas. La filtración es de 1.325 litros por hora, mientras que el voltaje es de 220-240 voltios. Compre este producto con el enlace en la descripción.